El juego de cartas, mitos y leyendas presenta Free2Play Cultura Gamer Bienvenidos al último día de la semana aquí en Free2Play Oye, ¿qué pasó la semana? Pero cortísima, Dani Sí, pero bueno, es que lo pasamos muy bien Ya lo hemos dicho, como el tiempo es relativo y uno lo pasa bien Pasa así, pero volando Es cierto, y hoy tenemos muchas cosas en este programa Porque tenemos los tips de Pokémon GO Salomé nuevamente nos visita el estudio Y los mejores panoramas para este fin de semana Así que no perdamos más tiempo y démosle comienzo a Free2Play Dani, yo sé que tú eres una fanática del estudio Ghibli Oye, fanática es poco decir, la verdad Como aquí me ven, estoy brandeada de uno de mis estudios de animación favoritos Incluso si me dejan, voy a mostrar aquí así lo que me hice hace poco Igual que mi polera Sí, igual que mi polera Y nosotros en Free2Play queremos contarle Y queremos contarle con emoción Las mejores películas del estudio Ghibli En Free2Play discutimos por cuál es la mejor película del estudio Ghibli El conteo fue difícil, pero tenemos a las mejores 5 películas de esta compañía japonesa Mi vecino Totoro, 1988, Hayao Miyazaki La historia de Totoro es más que una película Es un ícono en la cultura pop El concepto del film es muy simple Un mensaje sencillo y efectivo con la naturaleza como trasfondo Si logras entenderla, amarás a Totoro como a ningún otro Esta cinta está en nuestro quinto lugar del ranking El Castillo Ambulante 2004, Hayao Miyazaki En la cuarta posición tenemos al Castillo Ambulante Este film es una cautivante historia En la que Sophie es víctima de un hechizo Y que decide ir al Castillo Ambulante para quitar el maleficio El lugar es habitado por el mago Owl La fantasía y magia crean una linda historia de amor entre ambos La princesa Mononoke 1997, Hayao Miyazaki Acá comienza la discusión entre todos los fans del estudio Ghibli Para nosotros, la princesa Mononoke es la número 3 Pero para muchos, es la mejor de todas Este film está ambientado en el Japón medieval Que concentra la batalla entre los guardianes de un bosque Y los humanos que necesitan recursos Una hermosa historia Solo intentaba que no te mataran a ti No me importa morir con tal de alejar a los humanos del bosque La tumba de las luciérnagas 1988, Isao Takahata La número 2 del ranking es el film emblemático de Isao Takahata La tumba de las luciérnagas es la historia de Seita Un indigente de 14 años que fallece en una estación de trenes Al morir, su espíritu recorre los sucesos antes de su muerte Una obra maestra de la animación Y que de manera consistente explica lo que fue la Segunda Guerra Mundial El viaje de Chihiro 2001, Hayao Miyazaki Y en el indiscutido primer lugar El viaje de Chihiro Probablemente es la cita más importante de Estudio Ghibli Porque es mundialmente conocida Por su gran historia y por ser única Váyanse ¿Qué? Váyanse antes de que oscurezca Deben cruzar el río, vete Yo los distraeré ¡Mamá! La malcriada de Chihiro Debe superar un largo viaje para madurar Y ser mejor persona en un mundo mágico Que es hostil con ella En el que la ciudad cobra vida Los protagonistas deben recorrer un largo camino Para romper el hechizo que afectó a sus padres Esta cinta es una historia para no olvidar La bruja Yubaba te controla robándote tu nombre Si lo olvidas Nunca podrás regresar a tu casa Tu nombre me pertenece ¡Vámonos! Tras estas 5 hermosas películas Continuamos con Free to Play Y si tienes un ranking para recomendar Escríbenos al hashtag Free to Play ETC El viaje de Chihiro Spirited Away Oye ¿Te gustó alguna de las películas? ¿Cuál va a ser tu favorita a partir de ahora? No sé La verdad Yo creo que El castillo El castillo andante Bueno Muy bien Es muy lindo Sí, bueno Chiquillos Nosotros la semana pasada Les estuvimos contando Sobre la Copa Intercontinental De Starcraft Que se va a realizar en México Y de hecho Parte mañana Y Free to Play Va a estar cubriéndolo allá Se fueron Y nos dejaron acá Así es Como tú dices Free to Play dijo presente Y va a estar en la final de Starcraft Y nosotros en Free to Play También queremos contarle Un poco de este maravilloso juego Quien todo el mundo Lo sigue Este juego de estrategia En tiempo real Fue creado Y desarrollado Por Blizzard Para Windows y Mac Su productor Es Chris Sigarty Y el diseñador Es Dustin Brownder Este juego Vio la luz El 27 de julio De 2010 Tres años después De ser sido anunciado Su desarrollo Duró 7 años La reina de las cuchillas Se fue En el infernal Planeta Carnobis Jim Raynor Utilizó un ancestral Artefacto Sel Naga En un intento Desesperado Por impedir Que el enjambre Serg Arrasara Con el sector Koprulu Dicho artefacto Regresó a Sarah Kerrigan A su forma humana Sin su reina Para guiarlos Y unificarlos El enjambre Se fragmentó En diversas Nidadas Por todo el sector Koprulu Una de las más Grandes amenazas Para la galaxia Ha sido neutralizada O al menos Así parece Los personajes De este juego Se dividen En tres razas Los Terrans Son la raza humana En este juego Ingeniosos Son los enfrentamientos Con sus enemigos Ellos construyen En cualquier parte Del juego Edificando Para mantener A sus pares Son los trabajadores Pero a la vez Muy inteligentes Ellos tienen unidades De pequeño tamaño Que pueden ser curadas Por las Medevac Como los vehículos De construcción espacial Los soldados O marinos Las unidades De asalto Y el fantasma También tienen Unidades terrestres Mecánicas Unidades aéreas Y estructuras básicas Como los suministros Centros de mando Búnker varios Fábricas Y todo lo que sea Para sobrevivir La segunda raza Son los protos Un linaje ancestral Y tecnológicamente Caracterizada Por sus grandes Poderes ciónicos Ellos No pueden edificar En cualquier parte En Starcraft 2 Buscan retomar El lugar Como la especie Más poderosa Los terceros Protagonistas Son los Zerg Alienígenas Que buscan ser La raza Más poderosa De toda la galaxia Enemigos De los protos Ellos también Son implacables Máquinas de matar Que no usan Tecnología Ya que sus órganos Son lo suficientemente Poderosos Para crearlas Tres razas Tres razas Que buscan Controlar el universo Esto es Starcraft 2 Uno de los juegos Que requieren Más inteligencia Más estrategia Para ser el mejor De todos Este juego Que lleva seis años En el mercado Tiene tres expansiones Y modos de juego De campaña Y online En el que las competencias Son de alto vuelo Si aún no tienes Este entretenido juego Lo puedes adquirir En tu tienda De videojuegos Favorita O a través De Battle.net La comunidad De Blizzard Tanto es así Que Free2Play Está en este minuto Preparándose Para ver a los mejores Jugadores del mundo En la copa Intercontinental De Starcraft 2 Maldición Ya era hora Oye Grande Starcraft Grande Blizzard Pero se acaba Este bloque informativo Pero tenemos Un tip de Pokémon GO Así que antes De comerciales Ahí Bien atentos Battle Helper Es una aplicación Exclusiva de Android Que te indicará Si tu Pokémon Es el indicado Para combatir En un gimnasio O no Además Te recomienda Que Pokémon usar Para batallar Sé parte del juego De cartas coleccionables Mitos y leyendas El juego número uno Del reino Para más información www.myhl.cl Y volvemos Con este último bloque De día viernes Aquí en Free2Play Pero no puedo dejar De recordarles Que nos pueden seguir A través de nuestras redes sociales De Twitter Facebook Instagram Y comentar Con el hashtag Free2PlayETC Riot Games informó Que dentro de la escena De League of Legends Existen normas Y manejos Entre entrenadores Equipos y jugadores Eso ayuda A que el ecosistema De la Copa Latinoamérica Sur Sea saludable Y competitivo En el que cada persona Debe estar comprometida Con el cuadro Al que representa El jugador Esteban Seifer Cano Conversó Con Matías Karcek Flores Manager Del equipo Last King Ellos faltaron A la regla 10.2.13 Algo imperdonable Para Riot Games La conversación Fue para que el player Ingresara Al equipo Last Kings Y como este diálogo Se dio en medio De la Copa Latinoamérica Sur Ambos fueron castigados Bajo las reglas De apropiación Indebida De jugadores Para que uno De Seifer Terminara Sin contrato Antes de tiempo El castigo El castigo indicó Que Seifer No podrá fichar Por Last King Durante el 2017 Y además No participar En ninguna actividad Oficial de Riot Games Hasta el próximo 16 de noviembre Matías Karcek Flores Tendrá que pagar 1.750.000 pesos Además Fue suspendido De su cargo Como manager Hasta el próximo 15 de marzo De 2017 Y deberá designar A un sucesor Hasta entonces Ambos No podrán relacionarse Entre sí Durante todo este tiempo Ni menos intentar Bajar La sanción impuesta Por Riot Games Tras la sanción Impuesta a los jugadores Ambos implicados Tienen 15 días Para indicar Quienes serán Sus reemplazos Para el periodo De inactividad Para Riot Games El buen juego Una conducta correcta Y un trato ejemplar Entre cada integrante De la Copa Latinoamericana Sur Es vital Para que la competencia Resulte Y se respete Todo el entorno De League of Legends En la jornada de ayer Ocurrió un momento histórico Para la historia De los videojuegos Y la tecnología celular En especial Para Apple Y Nintendo En la presentación Del nuevo iPhone 7 Se indicó Que Super Mario Llegará al sistema IOS En una exclusiva temporal Para el sistema operativo De los smartphones de Apple Se confirmó Que Nintendo Arribará Con Super Mario Run El primer juego Del personaje Para esta plataforma móvil El anuncio Partió con el arribo Al escenario De Shigeru Miyamoto El creador de Mario Se presentó Indicando la exclusiva Que causó sorpresa E impresión A los asistentes Al evento Tanto fue la sorpresa Que los distintos medios Presentes en el lugar Y los que veían A través del streaming No podían creer La sorpresa Que tenían frente a ellos Este juego Saldrá en el próximo mes De diciembre A la venta Lo podrán encontrar En la App Store En 9 idiomas Y distribuido a 100 países Se podrá jugar Tanto en iPhone Como en iPad ¿Qué voy a hacer Este fin de semana? No sé ¿Por qué me vas a invitar A algún lugar? Porque si no Se van a enojar A algunas personas No, porque en Free2Play Siempre tenemos Los mejores panoramas Para ti Este fin de semana En Free2Play Traemos los panoramas De nuestra cultura gamer Del fin de semana Partimos el reporte Con un evento Para los fans De Sailor Moon Porque mañana Se realizará La Feria Sailor Moon Crystal En Santa Mónica 2338 Santiago Todo esto a pasos Del Metro Estación República Este evento Que se realizará Por primera vez Busca que todos Los fanáticos De estas franquicias Se reúnan En un solo lugar Habrá sectores para comer Ilustradores especializados En Sailor Moon Tiendas varias Y todo lo que rodea A la Sailor Scout Para más información Del evento Busquen en la página De Facebook De sus organizadores Y el último evento Del día Es en la Quinta Región Porque la Feria Freaky Arribará en la ciudad De Valparaíso Para su versión Valpo querido Si quieres cachureos Artículos kawaii Videojuegos Comics Figuras Y manga No dejen de asistir A este evento Que se realizará En la Plaza Cívica De Valparaíso Entre las 11 y 19 horas Este sábado 10 de septiembre Para averiguar más Sobre el evento Ingresa a la página De Facebook De sus organizadores Con estos datos Deberían tener Un gran fin de semana Y recuerden que En Free to Play Recibimos tus panoramas Escríbanos a través De redes sociales Con el hashtag Free to Play ETC Y para cerrar Con lo mejor De lo mejor Nuevamente invitamos A Free to Play A Salomé Anjari Tsukini Kawate Oshio Kiyo Perdona si no puedo ser sincera Si ni en mis sueños te lo confieso Mil pensamientos giran en mi mente Por tu circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte No hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía a mi amor Destellos mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro del amor En mis sueños Nos encontrábamos tú y yo Las estrellas mil Protegían mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará ni preocupará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo tú me interesas No puedo ver a nadie más Algo cambia Cuando el amor llega hasta aquí Y mi sueño al fin Se hace realidad De la mano Caminaremos tú y yo Las estrellas mil Protegían mi amor La, 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 la Si te digo Si aún así no puedo ser sincera Oye, estábamos todos cantando Otra, la verdad Sí, se me quedó pegada Muchos recuerdos Sí, con los prismos lunar ahí Sí, oye Dani Lamentablemente hemos llegado al final De Free to Play Pero solamente el día viernes Por supuesto Si volvemos el día lunes Y si ustedes se perdieron este capítulo O quieren vernos nuevamente Recuerden www.etc.cl Oye, y tenemos el ganador De la Nintendo 3DS Que es Monster Hunter Generation Así que hoy sale el ganador Para que estén súper atentos A este game Ah, qué emoción Así que sí, tú participaste Y querés saber si ganaste www.etc.cl Y bueno, nos despedimos Te doy así Y nos vemos la próxima semana En Free to Play El juego de cartas, mitos y leyendas Presentó Free to Play Cultura Gamer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!